Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Hemos tomado como referencia el examen de junio de 2019. Hemos de tener en cuenta algunas indicaciones para hacer bien el examen. La primera tiene que ver con el enunciado. Como el tiempo para la realización del examen es limitado, pondremos en el enunciado del ejercicio sólo el número del apartado y la palabra correspondiente al ejercicio, en este caso, morfología. La segunda indicación tiene que ver con la respuesta. En este caso, hemos de poner tanto la palabra como el número de referencia que aparece en el enunciado de la pregunta. A la hora de responder, no se utilizarán ni números ni abreviaturas. Y por último, más que un consejo es una indicación, es que en la pregunta habrá palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Vamos a empezar con la opción A. La pregunta a la que pertenece el apartado de morfología es la pregunta número 2 de conocimiento de la lengua. En esta pregunta, en su apartado 2.2, la morfología nos pide análisis morfológico de las siguientes cinco palabras que pertenecen a la oración que aparece a continuación. En este caso, la oración es la siguiente. No saben que también ellos fueron puestos en un lugar determinado como podrían haber sido puestos en otro. Las palabras señaladas en la opción A para su análisis morfológico son las siguientes. Recuerda que para analizar morfológicamente las palabras que se nos indican es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración que se nos da para comprobar así cuál es su categoría gramatical, ya que algunas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que aparezcan. Empezamos con la primera palabra, que es NO. Recuerda que hay que poner el número y la palabra. En este caso, NO es un adverbio de negación. En esta diapositiva ofrecemos la explicación de cómo deben analizarse los adverbios en esta pregunta. En este caso, se dice que son formas invariables que se pueden clasificar según su significado. Así serán adverbios de cantidad, de lugar, de tiempo, de aspecto, modo o manera, afirmación, negación y duda o probabilidad. La segunda palabra señalada es ELLOS. ELLOS es un pronombre personal tónico de tercera persona del plural con género masculino. De los pronombres personales debemos indicar la persona, el número, el género y la acentuación, es decir, si es tónico o es átono. La tercera palabra es EN. Se trata de una preposición. De las preposiciones, solo debemos indicar su categoría gramatical, es decir, basta con indicar que es una preposición. En el caso de que sea una locución prepositiva, también habrá que indicarlo. En cuarto lugar, se ha señalado la palabra DETERMINADO. Se trata de un adjetivo calificativo en género masculino y número singular. También hay que indicar su grado, en este caso es un grado positivo. Además, debemos decir si se trata de un adjetivo de una terminación o de dos terminaciones. En este caso es un adjetivo de dos terminaciones. Ya hemos indicado que se trata de un adjetivo calificativo. También se podría completar la indicación diciendo si en vez de calificativo se trata de un adjetivo relacional o de un adjetivo sustantivado. En último lugar, se ha señalado la palabra PODRIAN. Se trata de un verbo. En este caso, del verbo debemos indicar la conjugación, el tiempo, el modo, el aspecto, el número y la persona y la forma en la que aparece. Como respuesta al análisis morfológico de PODRIAN, tenemos que es una forma del verbo PODER, que es de la segunda conjugación, que está en tercera persona del plural, el tiempo es el condicional, el modo indicativo y la voz es activa. Así quedaría la respuesta al análisis morfológico. Repetimos que debemos indicar el número y el apartado, la palabra a la que hace referencia esta pregunta y las cinco palabras para analizar, con el número entre paréntesis. Continuamos con la opción B, en la que la oración que se nos indica es la siguiente. Parece más sensato exigir una escuela pública de calidad para todos que suprimir la ortografía. De esta oración, las palabras que se señalan para analizar morfológicamente son las siguientes. Más, pública, de, suprimir y ortografía. Pasamos ahora a su análisis morfológico. La primera palabra es más. Es un adverbio de cantidad. Recordamos en esta diapositiva la explicación para el análisis morfológico de los adverbios en la pregunta de morfología. Ya lo hemos visto también en la opción A. La segunda palabra es pública. Se trata de un adjetivo calificativo, en género femenino, en singular, grado positivo y es de dos terminaciones. Al igual que en la opción A, ofrecemos en esta diapositiva la explicación de cómo analizar el adjetivo en la pregunta de morfología. La tercera palabra es D. Se trata de una preposición. Ya hemos dicho que solo hay que indicar qué categoría gramatical es esta palabra. La cuarta palabra para analizar es suprimir. Se trata de un verbo en forma no personal. Pertenece a la tercera conjugación y está en infinitivo. Al igual que en las palabras anteriores, se ofrecen en esta diapositiva las indicaciones de qué hay que decir del verbo en la pregunta de morfología. La última palabra señalada es ortografía. Es un sustantivo en género femenino y singular. Del sustantivo hemos de decir si es común o si es propio. En el caso de que sea común, indicaremos también su género y su número. Así quedaría la respuesta a la pregunta de morfología. Indicamos el número de la pregunta y su apartado, la palabra a la que hace referencia el enunciado y las cinco palabras señaladas para analizar, con el número con el que se nos han indicado entre paréntesis. Es muy importante que recuerde las indicaciones que te hemos dado al principio. Comprobar bien el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no utilices ni números ni abreviaturas en la respuesta. Que hay que copiar el número de palabra y la palabra que hay que analizar. Y debes poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. Aprendo en Casa Región de Murcia.